Música Me llamo Karol Gómez y soy SEAT La gente pregunta, pero ¿cómo es posible que se tarden dos años en hacer un color? No hay colores hechos ya de una estantería que se escojan y se pongan. Música Nos inspiramos en un concepto y lo buscamos a partir de revistas de tendencia como de moda o incluso de producto que ya esté en el mercado. Música Como somos una marca española y mediterránea e incluso estamos aquí en Barcelona, pues la luz del Mediterráneo y la luz de Barcelona nos inspira muchísimo. Cuando queremos hacer un color lo queremos lo más espectacular posible y lo más bonito, pero claro ese color tiene que durar en el tiempo, se tiene que poder repintar tus coches si te has hecho un golpe o que el sol no se lo coma y entonces todas esas pruebas y esa calidad que nos exigen pues tiene que cumplirla ese color. Añádele un poco más a ver si queda más luminoso. En la cabina de pintura para llegar a un color hacemos muchísimas pruebas antes y vamos cambiando la tonalidad, el brillo, si es más oscuro, más cálido, más frío y al final se elige la que realmente da en el clavo. La gente elige el color de su coche realmente por su emotividad, lo que le transmite ese color. Va muy ligado al modelo, no es lo mismo hacer un color para un Mii, que necesitas algo mucho más joven, más atrevido, a una Alhambra que es realmente más elegante y sofisticada o un León que tiene que tener un carácter más deportivo y más joven. Lo que más me gusta de mi trabajo es que como tenemos que trabajar para el futuro pues es arriesgado y también es muy frenético. Después de todo el esfuerzo que has estado haciendo durante tanto tiempo para sacar un producto a la calle, pues al final ves un coche por la calle con tu color y con tus acabados y tiene una recompensa final.